Bueno, vamos a meternos en información, vamos a meternos en notas, como siempre. Bueno, aquí un impacto con todas las voces. Y en este caso, con respecto a un evento importante que se desarrolló en la jornada de ayer, sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito político, porque estamos hablando de uno de los órganos importantes para cualquier comunidad, ¿no? En este caso es el deliberativo. El Consejo Deliberante de Relicó arribó a los 110 años y desde el Consejo Deliberante decidieron celebrar justamente esta efeméride, ¿no? Este momento en la historia del Consejo. Estamos en contacto con quien es la presidenta del Consejo Deliberante de Relicó, Magalí Vallejos, que ya nos está escuchando. ¿Cómo estás, Magui? Muy, pero muy buenos días. Luis González, te saluda. Hola, Luis. Buen día, ¿cómo estás? Un saludo a vos. Y a toda tu audiencia, por supuesto. Y agradecerte el saludo y el acompañamiento en la sesión especial del día de ayer. Exactamente. Bueno, ayer justamente se desarrolló este evento muy especial porque son 110 años del Consejo Deliberante. Un momento sumamente interesante, ¿no? Así es, Luis. Así es. Ayer se cumplían 110 años del primer Consejo Municipal. Entonces decidimos de forma unánime que van adelante una sesión especial, la sesión número uno. Fueron invitados ex intendentes y concejales que han formado parte de la actividad legislativa que es tan importante para nuestra localidad. Así que, bueno, vivimos un momento algo muy sencillo, pero bueno, emotivo, emotivo. Agradecida por el acompañamiento de todos los presentes de ayer. Así que, bueno, lindo, lindo momento. Exactamente. Había muchos, bueno, ex concejales, ex concejalas que formaron parte de la celebración, ¿no? O sea, de todos, bueno, de consejos recientes y también de consejos de hace muchos años, ¿no? Que estuvieron presentes formando parte del evento. Sí, tal cual, así lo decís, muy bien. Es decir, nosotros, acá en el consejo, cuando empezamos a hablar sobre este tema, de que se nos acercaban la fecha donde se conmemoró el aniversario, bueno, empezamos a buscar la información, ¿por qué pasa? Acá tenemos ciertos vacíos de información en el consejo, donde no tenemos, no contamos con la información certera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, fuimos mirando acta por acta para ver quiénes han vencido a los consejos titulares, quiénes fueron los clientes, porque en muchos casos, ayer, en el consejales, ayer, 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 ayer. Entonces, bueno, queríamos, queríamos llegar a todos los ex concejales. Así que, bueno, así fue como intentamos hacerlo y pudimos hacerlo, gracias a Dios. Y, bueno, y ayer, muy gratamente, recibirlos y ver ese reencuentro entre ellos y luego compartir esta torta, que, bueno, tanto significa para un aniversario. También, también, bueno, por supuesto que un mensaje político muy interesante que tiene que ver que estaban muchísimos ex intendentes presentes, o sea, si no me equivoco, estuvo Darío Casado, Alicia Rey, estaba Facundo Sola, Roxana Lercari, Viviana Bongiovanni, o sea, muchos ex intendentes e intendentas formando parte, justamente, de esta celebración. Un buen mensaje, digamos, oposición, oficialismo o fuerzas políticas distintas. Porque, bueno, eso es lo que tiene el Consejo Deliberante. Es el acto más democrático que tenemos, Luis, porque el Consejo Deliberante está formado por las distintas fuerzas políticas que hay que las elige la gente a través del voto. Entonces, esto es democracia, por eso es importante. Nosotros, el Consejo Deliberante, ha dejado de ser Consejo Deliberante, no era el Consejo Deliberante en esos momentos donde la democracia no estaba, en los llamados golpes de Estado, existía un Consejo Vecinal. Entonces, el Consejo Deliberante y la invitación que habíamos hecho ayer, que la única persona que, el único ex intendente que no nos pudo componer ayer, pero que sí colaboró y que lo dejó toda la vista a hacer, fue el señor Carlos Rodrigo, que filmó un videíto, hicimos un video, contando brevemente la historia de Rélicó y el paso de los pasos del Consejo Deliberante. Así que, bueno, es eso, es muy importante. El Consejo Deliberante es consensuar, es hablar, es llegar a un punto común entre las distintas fuerzas políticas. Así que, mirá si no es importante. Sin dudas. Algo importante también, justamente porque he tenido la oportunidad de debatir en alguna oportunidad con algunos concejales, y justamente lo que estás hablando acerca de la importancia, sobre todo porque es un órgano democrático, ¿no? Digamos, las dictaduras, a las dictaduras no les han gustado los, o sea, han sido totalitarismos absolutos. Y que es concejales que avalan la teoría de los dos demonios, avalan también algunos movimientos que tienen que ver con la dictadura en tiempos democráticos, eso es bastante complejo, ¿no? Porque están representando uno de los órganos más importantes de la democracia. Ahora, con respecto a hoy el Consejo Deliberante, ¿cuál es la práctica, en la práctica, cuál es la relación en el Consejo Deliberante? ¿Cómo se llevan los bloques? ¿Cuál es la historia hoy? Bien, Luis. Anoche lo dije en el breve discurso que tuvimos, que el que tuve la posibilidad de dar, donde lo personal, y creo que a todos los concejales nos pasa, a los ocho, vos fíjate que sacamos ordenanzas, la mayoría por una unidad, o sea, nos lleva mucho trabajo, mucho trabajo en comisión, horas, pero la mayoría de los proyectos, de las ordenanzas, salen por una unidad. Y eso es muy importante, muy importante para nuestro pueblo, porque eso es lo que yo dije anoche, eso nos hace frente, como institución, encima del diálogo, de llevar un punto en común, en el consenso, y que se dé favorecido al pueblo, sin lugar a dudas. Así que, bien, eso es muy, muy importante. O sea, que salgan muchas ordenanzas por una unidad, es muy importante. Muy bien. Magui, bueno, te agradecemos mucho por este contacto. En cuanto a lo político, ¿cuál es tu situación actual hoy? Le hemos preguntado a otros concejales, a Claudio Garéis, que incluso nos respondió afirmativamente, a Pablo Ravera, que nos respondió ahí con casi una afirmación. ¿Te gustaría ser candidata a intendente, Magui? No, pero, no, falta mucho. Bueno, yo tengo mi cabeza ocupada en el Consejo Deliberante. Tenemos mucho por hacer. Me parece que no son todavía momentos para pensar en eso. Sí, creo que la persona que tenga intenciones de serlo, tenés que estar muy bien preparado, tenés que pensar en un equipo muy importante. A veces yo creo que te hace fuerte y te hace grande el contador tuyo. Están más preparados todos. Eso te hace más fuerte todavía. Entonces, creo que no es tiempo para hablar de esas cosas todavía. Es importante pensar ahora, en lo inmediato, en lo actual, que tan difícil lo estamos pasando, porque estamos viviendo tanto en lo local, como en lo nacional, en lo provincial, temas importantes, consecuencias que nos ha dejado la pandemia. Hay muchos temas importantes que tenemos que ocuparnos de eso primero. Y después se va abriendo. Está bien. Eso está bien. Es la respuesta con cassette y está muy bien igual. Ahora, supongamos que el día de mañana, digamos, te lo ofrecen, o digamos, también como lo dijo Claudio Garéis, él dijo también falta mucho, toda la historia. Pero, ¿te estás preparando para eso? Digo, ¿en algún momento lo ves como un objetivo o como algo que te gustaría, más allá de que fuera o no en esta elección que se viene? Mirá, me estoy preparando para seguir creciendo en lo legislativo. Luis, me parece que eso es importante. No, 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 no te... Te soy sincera, no están mis planes, no están mis proyectos por ahora. Me importa eso, crecer donde estoy. Después se verá. Muy bien, Maggie. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, felicitaciones por el laburo de la jornada de ayer. Recordemos porque está bueno reconocer a quienes han pasado, en este caso, por distintas instituciones importantes de la localidad. Y también como para, justamente, recordar la importancia del legislativo en cualquier localidad. Tal cual, es muy importante y muy linda porque hacer las presiones que estaban todos los partidos políticos, la Junta del Final, y eso fue muy importante. Ah, y no sé si recordar, cuando te lo cedo la palabra a uno de los ex concejales, cuando dice, en este caso, el primer año, con toda su experiencia dentro del Consejo Deliberante, y él decía que tenía discusiones fuertes con uno de sus par concejales, que no me recuerdo la apellida de este, y era un vecino. Paco Arece, Paco Arece, sí. Claro, Paco Arece. Vecino también. Bueno, está bien, esto es lo lindo del Consejo, el discutir, el discutir solamente, la discusión que construye. Y él decía que finalizaba la sesión, cargaba su vicio en la camioneta de paso y se iba a hablarlo. Entonces, eso es lo importante, y eso es lo que tenemos que destacar, y trabajar para la discusión, que podamos, luego de una discusión, sacar un punto limpio que nos construya, que sume al pueblo. Eso es lo importante. Y ayer vernos, ver a todos, todas las líneas políticas representadas ahí, eso es muy importante. Porque, Luis, acá si no empezamos a unirnos, se nos va a complicar cada vez más. Entonces, yo digo, bueno, basta de grietas. Pensemos en sumarla a nuestra localidad. Igual la grieta está buena, hay gente con la ideología distinta que hay que respetar, cada cual que haga la suya, y por supuesto que después para las cosas importantes. Eso, por supuesto, Luis, que es activo, quizás que, bueno, termina esta cosa, no estoy muy clara, pero el tema de la discusión, el diálogo, eso suma, por supuesto, que no se ha sido un sí o un sí o un sí, sino que seguimos a un punto en común, con las diferencias, porque no todos pensamos igual, por supuesto. Muy bien. Magui, muchas gracias por este contacto, estaremos molestándote en cualquier otro momento. A disposición, Luis. Muchísimas gracias. Me tengo viendo, Luis. Magdalena Vallejos es la presidenta del Consejo Deliberante de Relicó. Ayer se celebró, entonces, 110 años del Consejo Deliberante. Y la pregunta, porque falta poco, digamos, si bien falta mucho, falta poco, pero ahora los distintos referentes políticos tienen intenciones, tienen ganas de candidaturas, les gustaría ser intendentes o intendentas. Los tiempos en política, Luis Matías, no. Gracias.